Música ¿Qué tal chicos? Muy buenas, ¿cómo estáis? Ya estamos aquí de nuevo en el canal, preparados a charlar otro ratito. En este caso vamos a pegarle otro repaso a la historia del sumo. Vamos a ver lo que viene desde el año 81 al 83. ¿Qué tal Marcos? Muy buenas, ¿cómo estás? Vamos a repasar, para los que sois aficionados al sumo, que sois la mayoría de los que venís aquí al canal, ya os digo una cosa. Vamos a llegar a la época casi principal de los años 80. Va a llegar uno de los grandes de la historia del sumo, que va a ser Chiyonofuji. ¿Qué tal Yojimbo? Muy buenas. Y vamos, sin más, vamos a verlo porque mientras os cuento esto, empieza el previo, ya sabéis, del programa. Y vamos a tener, ya lo hemos visto, hemos llegado en el torneo anterior, en el último torneo, se hace muy buenas y tal, de 1980, la retirada del Yokozuna Mienoumi. Vamos a ver tres años, 81, 82 y 83, plagados de retiradas, promociones y, sobre todo, de la eclosión del gran Chiyonofuji. Hasta ahora era Kitanoumi, el gran Yokozuna Kitanoumi, el que mandaba sobre el dojio, pero llega otro gallo al corral y menudo gallo, además, que iba a plantarse en el corral del mundo del sumo. Vamos a empezar, como siempre, con el torneo de enero, Hatsubasho de 1981. 1981, nos vamos a la sexta jornada, con un combate importantísimo para empezar, el del Oseki Takanohana, frente al Magashira Saonishiki. Derrota de Takanohana, y Takanohana, que después de esta derrota, decía, señores, hasta aquí ha llegado, anunciaba su retirada. Yokozuna, uno de los luchadores más queridos por el público japonés, que es incluso uno de los auténticos sex symbol de la época, que anunciaba su retirada. El padre de los futuros, Yokozuna, Takanohana y Wakanohana. Que aquí anunciaba ya su retirada del mundo del sumo. En este Hatsubasho de 1981. Vamos a la última jornada. Kitanoumi frente a Chiyonofuji. Kitanoumi, que llegaba con un resultado de 13-1, Chiyonofuji llegaba invicto. Como se equivoque, la victoria de Chiyonofuji le daba el título, era, y sería su primer título. Y ahí, tremendo, expeditivo, Kitanoumi, como diciendo, aquí el Yokozuna soy yo. Así que si quieres el título vas a tener que ganarme, y además vas a tener que ganarme dos veces. Así pues, habría Keta y Sen, habría playoff, de nuevo entre estos dos luchadores. Para ver cuál de los dos se llevaba el título. Chiyonofuji, veis como intentaba el agarre por el mawashi interior. Kitanoumi, que intentaba lo mismo, pero ahí Chiyonofuji está muy hábil. Tira a Kitanoumi al suelo. Victoria de Chiyonofuji. Primer título para el lobo, como se le conocía, como muy bien nos dice Charsev. Y Chiyonofuji, que conseguía, sumaba de esta manera su primer título, como Seki Woke. El primero de 31. Recordad que consiguió Chiyonofuji en toda su carrera. Y Chiyonofuji, que sería promovido al rango de Oseki, unos días más tarde. Marcos nos dice que estuvo leyendo un poco sobre los dos y dio mucha pena saber que murieron jóvenes los dos de cáncer. Sí, es verdad. De hecho, Chiyonofuji murió no hace mucho. Murió de forma repentina. Estaba fastidiado, pero vamos, no se esperaba una muerte así repentina. A Kokonoe Oyakata. Tenía una musculatura tremenda, así que es verdad. Chiyonofuji era todo lo contrario a Kitanoumi. Nos vamos al Harubasho de 1981. Primer combate de Chiyonofuji como Oseki. Frente al Maegashira Toshi Akagi. Y como suele ocurrir en estos primeros combates, pues Chiyonofuji que suma su primera derrota como Oseki. Aún así acabaría el torneo de Chiyonofuji con un buen resultado. 11 a 4. Pero lo importante iba a llegar aquí, en esta segunda jornada, el Sekiwake Kotokase que se enfrentaba al Yokosuna Wajima. Wajima que había ganado el primer combate el día anterior de este torneo. Bueno, yo os puedo decir que cuando empecé a ver Sumo Kotokase todavía estaba en activo. Así que creo recordar. O era otro Kotokase o me engaña a mí, pero... Dice Serser, ahí vemos, mientras ahora te contesto Serser, porque vemos la derrota, la victoria de Kotokase, la derrota de Wajima. Y esto iba a provocar el anuncio de Wajima de su retirada. Serser dice una pregunta a Eduardo. Y en Japón a Kei Yokosuna se le tiene más cariño y aprecio de toda la historia del Sumo, sin ninguna duda a Taiho. Taiho ha sido lo más grande que ha habido en el mundo del Sumo. Creo que nunca ha habido un Yokosuna con tal cantidad de seguimiento como el que tuvo Taiho en su época. Bueno, pues ya hemos visto en dos torneos que llevamos viendo la retirada de los Eki Takanohana del Yokosuna Wajima. Y ya os advierto que no va a ser la última, porque va a haber más retiradas en este mismo torneo. Nos vamos a la tercera jornada. El Yokosuna Wajima Hanna frente a Hoku Tenjo. Frente al Maegashira. La victoria para el Maegashira. Wajima Hanna que... Encajaba una derrota, acabaría retirándose de la... No del Sumo, sí de la competición. Después de sumar su tercera derrota. Nos vamos a la cuarta jornada. El Maegashira Tochi Akagi, que se enfrentaba a los Eki Masu y Yama. Y esta victoria de Tochi Akagi iba a provocar también el anuncio de la retirada de los Eki de Masu y Yama. Así pues, en un mismo torneo se retiraban un Yokosuna y un Oseki. Con lo cual se quedaba el Bansuke prácticamente cojo. Se quedaba, fijaros, con dos Yokosunas y un Oseki. Nada más. Y luego tres Seki Walkers y dos Komusubis. Así que... Como siempre, lo importante que es para el mundo del Sumo. El que haya más de un Oseki. De tal forma que en el siguiente torneo, Wakanohana. En los dos siguientes, tenía que ser como Yokosunoseki. Pero es que además, Wakanohana, llegamos al torneo de Nagoya. Nos saltamos el de Natsu. Llegamos al de Nagoya. Última jornada. Kitanoumi Ichiyonofuji. Y, ojito, que vamos a ver una cosa muy curiosa. Chiyonofuji. Que iba a conseguir la victoria. Chiyonofuji que iba a ser promovido a Yokosuna. Después de este torneo. Después del Nagoya Basho. Y vamos, ¿qué tal Ale? Muy buenas. Cambio de ciclo, sí, sí. Sin duda. Década. Estamos en los años 81 al 83. Iba a ocurrir una cosa muy curiosa para el siguiente torneo. Para el Akibasho de 1981. Mientras vemos la ceremonia de promoción. De Chiyonofuji a Yokosuna. Y es que en el torneo de otoño del Akibasho no iba a haber ningún Oseki. Ninguno. Con lo cual, tanto Kitanoumi como Chiyonofuji, que eran los dos Oseki principales, tenían que actuar como Yokosuna Oseki. Ya sabéis esa figura que hay en el Bansuke para que siempre haya un Oseki. Y es que en aquella época, recordar aquí Basho de 1981, no había ninguno. Estaban tres Yokosunas que eran Kitanoumi, Chiyonofuji y Wakanohana. Pero luego ya teníamos que saltar a la categoría de Sekibuoke. Vemos el primer Yokosuna, Dohio Iri, de Chiyonofuji. Nos vamos a la segunda jornada. Y va a enfrentar a otro que, con el tiempo, entonces era Komusubi, Takanosato. Llegaría a ser Yokosuna también. ¿La ceremonia de promoción a Yokosuna es muy similar a la de Oseki? Sí, básicamente la misma. Son los emisarios de la Kyokai que van a la Geya y le dan la buena nueva al que promueven. Y bueno, pues el otro lo agradece y demás. La ceremonia es exactamente la misma. Esta derrota de Chiyonofuji se iba a lesionar en este torneo. Iba a abandonar el torneo. Su primer torneo como Yokosuna, Chiyonofuji no lo iba a poder acabar. Como siempre, esa maldición que existe muchísimas veces sobre los nuevos Yokosuna, nuevos Oseki. Nos vamos al combate en la décimo cuarta jornada entre el Sekiwoke Kotokaze y el Megashira Sadadomi. Antes he dicho yo que el Kotokaze estaba... No era este Kotokaze, era otro. Yo creo que era otro. Porque estaba yo cuadrándome las fechas. Digo, no, no me cuadra, no me cuadra. Me parece que no era este. No, no puede ser que estuviera tan en activo, tantos años en activo. A lo mejor no era ni Kotokaze, me equivoco yo de nombre. Que también puede pasar, que andamos ya fatal de la cabeza. Bueno, Kotokaze que iba a conseguir la victoria sobre Sadadomi. Victoria y Yusho para Kotokaze. Y Kotokaze que iba a ser promovido al rango de Oseki para el torneo de Kyushu. Así pues, por lo menos para el siguiente torneo ya sí que había un Oseki en el Bansuke. Mientras vemos la entrega de la copa del emperador. Para Kotokaze era el primer título que conseguía Kotokaze. Y aquí vemos la ceremonia que como veis es prácticamente la misma. Estarían locos por promover uno, dice Marcos. Sí, te lo puedes imaginar, claro. Tendrán un Bansuke sin Oseki. Pues encima el siguiente torneo pues lo gana un Oseki y Walker. Pues dijeron directo, vamos, blanco y en botella a promoverlo. Nos vamos al Kyushu Basho. Vuelve Kitanoumi. Que últimamente en este año había estado poco participativo. Después de haber arrasado en la final de la década de los 70. Este inicio de los años 80 no fue excesivamente bueno para Kitanoumi. Aquí le vemos cayendo derrotado ante el Magashira Hirano Hanna. Un Kitanoumi que abandonaría este torneo. También Kitanoumi que comenzaba también el declive. Aunque todavía conseguiría algún título más. Pero ya no iba a ser tan dominante como había sido a finales de la década de los 70. Volví a Chiyonofuji. Se enfrentaba en un playoff al Komusubi Asasio por el título. Y Asasio que empujaba mucho pero al final el podería de Chiyonofuji que se hacía valer. Nueva victoria para el Lobo. Y Chiyonofuji que se hacía... Dejadme que lo mire porque Kyushu del 81 el tercer título para Chiyonofuji. Nos vamos al torneo de enero de 1982. Chiyonofuji y Takano Sato. Vamos a ver este combate. No vamos a ver curiosamente el combate del campeón. Aquí va a ganar Takano Sato. Y vamos a ver este combate. Es importante. Porque Takano Sato vendría... Sería promovido a Oseki después de este torneo. Y digo que lo que no vemos es al campeón. Porque el campeón de este torneo fue Kitanoumi. El Yorosuna Kitanoumi. Que decíamos que estaba un poco de capa caída. Pero que iba a conseguir más títulos. El primero de ellos. Uno de los últimos que conseguirían. El Hatsubashou de 1982. Conseguía Kitanoumi su vigésimo tercer título. El penúltimo que conseguiría en su carrera. Iba a tirarse prácticamente dos años. Y pico sin conseguir ninguno. Un Kitanoumi que claramente estaba ya en horas bajas. Bueno, pues vamos a pegar un salto. Y nos vamos a ir al torneo de otoño. Bueno, nos saltamos tres torneos. Y nos vamos al Aki Basho del 82. Vemos a Dewanohana frente a Takano Sato. La victoria de Takano Sato. Takano Sato que iba a conseguir el censo y uso. Título para él. Sin ceder a una sola derrota. Chelsea dice. Aunque no viene a cuento. Me da que en el actual panorama. Cuando se retira Hakujo. Vamos a estar bastante tiempo de sequía sin Yokosuna. Bueno, ya veremos a verte. Runofuyu. Yo le veo muy fuerte. No lo sé. No lo sé. No me atrevo a decir. Porque alguien promover a Yokosuna. Es muy complicado. Pero sí es cierto. Que se va a notar una sequía. Después de Hakujo. De eso. Creo que ya se está notando. Ahora que Hakujo está tanto tiempo retirado. Que no acaba de terminar los torneos y demás. Bueno, pues. Se nota. Nos vamos al Kyushu del 82. Vamos a la izquierda. El Sekiwake Wakashimatsu. Que iba a enfrentarse al Yokosuna. Akita no Umi. Perifloid. ¿Qué tal? Tiene como me gustan estos programas. La verdad es que son. Son una gozada verlos. La historia del sumo. Wakashimatsu. Ser otro luchador. Que iba aquí a conseguir la victoria. ¿Sería promovido a Oseki? No en este. En este. Combate. Después de acabar este torneo. Por eso nos ponen esta. Pelea. Esta victoria sobre el Yokosuna. Wakashimatsu. Que iba a conseguir el Junjuson. El título. Se le llevaba a Chiyonofuji. En este Kyushu Basho del 82. Pero a Wakashimatsu. Le promovían a Oseki. Como ya os podéis. O lo estáis viendo. La cantidad de. Tanto abandonos. Como promociones. Que estamos viendo. En dos años. En los años 81 y 82. Hubo un enorme movimiento. En las categorías superiores. Con multitud de promociones. De retiradas. Así pues. Entrábamos en 1983. Primer torneo. Del año 83. Cuarta jornada. Asasio. Que se enfrentaba. A Kita Naomi. Sin duda. Dos pesos pesados. Victoria de Asasio. Kita Naomi. Que iba a abandonar. El torneo. Y el día siguiente. Hacía mucho que no veíamos. Al Yokosuna. Wakano Hana. Que se enfrentaba también. A Asasio. Al Sekiwoke. Asasio. Que había conseguido. La victoria del día anterior. Ante Kita Naomi. Y que iba a hacer exactamente lo mismo. Con Wakano Hana. Derrotando a dos Yokosuna. De forma consecutiva. Y Wakano Hana. Que se levantaba. Se iba al vestuario. Y decía. Señores. Hasta aquí hemos llegado. Punto y final. Otra retirada más. La del Yokosuna. Wakano Hana. Wakano Hana. Que. En este. Hatsu. Vasho de 1983. Anunciaba también. Su retirada. Este es el antiguo. Yokosuna Wakano Hana. Wakano Hana primero. Ya vemoslo así. Y el Yokosuna Wakano Hana. Que abandonaba. El mundo del sumo. Seguía la competición. Seguimos en el Hatsu Vasho de 1983. Décimo. Primera jornada. Volvemos a ver a Asasio. Otra vez. En este caso. Se iba a enfrentar. A Chiyo no Fuji. Asasio que iba a ser uno de los protagonistas de este torneo. La victoria. Que creo que va a ser para Chiyo no Fuji. No. Pues es para Asasio. Pensaba que iba a ser para Chiyo no Fuji. Ah. Pues esto. Había. No. No. Efectivamente. Fue para Asasio. Bueno. Pues Asasio que se cargaba a todos los Yokosunas del torneo. Y Asasio que iba a forzar el Keteisen 14-1. Acabaría frente a los X. Koto Kaze. Asasio que buscaba su primer título. Koto Kaze que buscaba el segundo. Shazer dice. Cuando se retira un Yokosuna siempre la acompaña a su Yakata en un cifical. Si cualquiera que se retire un Yokosuna. Incluso un Magashira que decide retirarse la acompaña a los Yakata en la ceremonia en la rueda de prensa. Ahí vemos la victoria de Koto Kaze. Segundo título para el Asasio que conseguía ganar a todos los Yokosunas. Pero al final pifiaba con Koto Kaze. Un Koto Kaze al que le había ganado durante el... Espera que estoy... Estaba yo diciendo que no se habían enfrentado. Estaba yo diciendo que había ganado. Lo estaba comprobando. Digo no. Si no, no se enfrentaron. Más que... Ah, sí. Perdón. Había ganado Koto Kaze. Había ganado Koto Kaze. Sí, sí. Nos cambiamos de torneo. Nos vamos al Haru. Seguimos con Asasio. Está siendo protagonista de estos últimos combates. La victoria sobre Takano Sato. De decimoquinta jornada. Volvemos también en esta decimoquinta jornada. Chiyo no Fuji. Que se enfrentaba a Koto Kaze. Chiyo no Fuji. Que estaba 14-0. Iba directamente a por el Censo Yusho. Frente al ganador del último torneo. Fijaros que facilidad para sacarlo. Censo Yusho para Chiyo no Fuji. Pero Asasio iba a ser promovido al rango de Oseki. Bueno, pues hace poquito. Nos decíamos que no había ningún Oseki. Pues en apenas un año después. En el Natsubasho del 83. Había cuatro. Lo que os digo. Una temporada realmente movidita. En cuanto a retiradas. Y promociones. Y ya os advierto. No va a ser la última. Si pensabais que ya las habéis visto todas. Os advierto. No. Todavía hay más. No se vayan todavía. Aún hay más. Nos vamos al Natsubasho de 1983. Décimo segunda jornada. El Sekiwoke Hoku Tenju. Que se enfrenta a los Sekiwakashimasu. Chiyo no Fuji. Que no participaron. Ni Chiyo no Fuji. Ni Kitanoumi. Participaron en este torneo. Con lo cual. No hubo. No hubo Yokosunas. En este Natsubasho del 83. Ya veis que no es. Propio de. De la actualidad. Ha ocurrido muchas veces. Victoria de Hokutenyu. Al que vamos a volver a ver. En la última jornada. En la decimoquinta. Enfrentándose al Sekiwoke de Wanohana. Hokutenyu que estaba 13-1. Si conseguía la victoria. Se llevaba el título. Bueno pues la conseguía. Título para Hokutenyu. Primer título. Para el japonés. Y Hokutenyu. Me he adelantado yo. Tori Naoshi. Bueno pues entonces. Os acabo de hacer spoiler. Ganó Hokutenyu. No sabía yo que había. Que había. Tori Naoshi. Bueno aquí clarísima la victoria. Mucho más clara que la anterior. Evidentemente. Y Hokutenyu. Que como os decía. Antes de estropearos. Este combate. Conseguía la victoria. Conseguía el título. El primero de su carrera. Y además. Iba a ser promovido a Oseki. Otro más. Que iba a ser promovido a Oseki. La Kyokai. Que daba la sensación. Es decir. No nos volvemos a quedar sin un Oseki. Así que. Promovían. A todo aquel que llegaba. Arriba. También es verdad. Que hubo una época. En la que. Varios Eki Walkers. Consiguieron títulos. Y buenos resultados. Con lo cual. Fueron. Promovidos. Al rango de Oseki. Alguno de ellos. Llegaría luego. Al rango de Yokozuna. Otros no. Evidentemente. Otros en cambio. No fueron unos Oseki. Excesivamente. Excesivamente buenos. Así pues. Nos vamos al Nagoya. Basho del 83. Con dos Yokozuna. Chiyonofuji. Kitanoumi. Y cinco Oseki. Takanosato. Wakashimatsu. Hokutenyu. Koto Kaze. Y Asashio. Décimo quinta. Jornada Kitanoumi. Que no participaba. En este. Torneo. Chiyonofuji. Que se enfrentaba. Takanosato. Chiyonofuji. Y Takanosato. Los dos. Buscando el título. Los dos con. Trece victorias. Y una derrota. Este dice. La copa del emperador. Siempre ha sido la misma. Nunca se ha cambiado por otra. Desde que se instauró. Creo que no. Que sigue siendo la misma. Desde el año. Pues creo que 1923. Creo que es cuando se. Se entregó. Por primera vez. Te hablo de memoria. Pero me parece que es desde entonces. Y creo que es. Creo que es la misma. Supongo que arreglada. Todo lo que tú quieras. Restaurada. Pero que yo sepa. Sigue siendo la misma. Bueno. Y Takanosato. Que conseguía la victoria. Y que os creéis que viene ahora. En una jornada de tantas retiradas y promociones. Pues la promoción de Takanosato al rango de Yokosuna. En un. Una. Un trienio. Realmente. Loco. En cuanto a. A promociones y retiradas. Sin ninguna duda. Pues ahí está. Yokosuna. Takanosato. Que posteriormente sería. Naruto Oyakata. El Oyakata de. De Kisenosato. Hasta que. Falleció. También de forma. Repentina. Con lo cual. Akibasho del 83. Ya. Tenemos un Bansuki. Un poquito más equilibrado. Tres Yokosunas. Cuatro. Os X. La mujer que aparece en la ceremonia de promoción. Es la mujer del Oyakata. Efectivamente. El Serset. Siempre está con él. El Oyakata y la Okami-san. Que es el nombre que recibe la mujer del Oyakata. La Okami-san. Siempre aparecen juntos en la ceremonia. Akibasho. 1983. Última jornada. Vuelve en Chiyono Fuji. Takanosato. Kitanumi de nuevo se había retirado. Del torneo. Digo que Kitanumi estaba ya claramente en horas bajas. Aún conseguiría otro título. Pero no lo veremos hoy. Y la victoria para Takanosato. Que conseguía Zenso Yusho. Ojo. En su primer torneo como Yokosuna. La verdad es que... Takanosato daba la sensación de que podía ser un grandísimo Yokosuna. Luego no lo fue. Luego no lo fue. Pero... Llegó al rango de Yokosuna. Llegó fuerte. Kitanumi dice Marco. Estaba ya casi como Hakujo ahora. Sí. Efectivamente. Estaba un poco ya en las últimas. Quedaros con este. Este hombre va a llegar a ser Yokosuna también. Magashira 3. Onokuni. Es el actual Shibatayama Oyakata. Este hombre le veréis mucho ahora. Porque es el actual director de relaciones públicas de la Kyokai. Está en activo todavía. No como luchador, claro. Sino como Yakata. Y ahí le vemos enfrentándose al Yokosuna Chiyo no Fuji. Y consiguiendo además la victoria. Nos vamos a la cuarta jornada. El Yokosuna Takanosato. De nuevo Onokuni. Onokuni iba a ser el protagonista de este torneo. De este Kyushu Vashen de 1983. Un torneo que ya os digo que a pesar de esa derrota que hemos visto antes. Se iba a llevar Chiyo no Fuji. 14-1. Iba a ser la única derrota que iba a sumar Chiyo no Fuji. Iba a ser esa que hemos visto. Pero iba a sumar el Kyushu Vashen ya su noveno título. Mientras aquí Onokuni. Que se iba a enfrentar en la sexta jornada a Kitanoumi. Y al final Kitanoumi que se va a ir prácticamente solo. Y Onokuni que iba a acabar aquel torneo con 10 victorias y 5 derrotas. Y aquí se nos acaba el resumen de la jornada de hoy. El resumen de los años 81-82-83. Preguntaba a Sersev sobre la Okami-San. Dice ¿Pero aparece porque también desempeña un papel dentro de la Geya o es mero protocolo? No, no. La Okami-San es una persona importantísima en la Geya. Importantísima. Lleva toda la parte... No sé si decirte de intendencia. Por decirlo de alguna manera. De orden, de gobierno de la Geya y tal. La Okami-San es como si fuera la madre de los luchadores. Es una persona muy, muy importante en las Geyas. Y aparece, aparte de por protocolo, pero porque es una persona muy importante en el mundo de la Geya. Evidentemente, el Oyakata es quien lleva el nombre. Es el dueño de la Geya. Pero la Okami-San es una persona muy importante dentro de la Geya. Y una persona muy, muy a tener en cuenta. Ya decías que te sonaba la cara la de Onokuni, ¿verdad? Sí, es que le hemos visto mucho. Eso que es el de Relaciones Públicas. Cesarius dice, se puede sentir la energía de esos combates. Ciertamente. Marcos, es curioso que tenga tanta relevancia con la fobia que le tiene la figura de la mujer en el sumo. Pues sí, es un tema curioso. Es un tema curioso, pero como está fuera del dogio, si ya sabéis que el tema de la mujer es dentro del dogio. Por esas historias sagradas, sintoístas, de la impureza de la mujer, que no puede pisar el dogio porque es una zona sagrada. Historietas religiosas que, bueno, que todo lo que sea fuera, la verdad es que la mujer tiene, en este caso la Okami-San tiene, muchísima, muchísima importancia. Ya lo digo, dentro de las Geyas. Marcos dice, mis mujeres se lo llevan muy mal, le encanta el sumo, pero eso no le gusta nada. No me extraña, ¿eh? Yo soy hombre y no me gusta nada porque lo considero totalmente anacrónico. ¿Entiendes? Yo, ya os digo de ahora, soy de los que creo que hombres y mujeres somos iguales en derechos, pero distintos completamente, por morfología y por muchas razones. Y es normal que los hombres hagan un tipo de cosas y las mujeres no hagan otro tipo de cosas. Pero en cuanto a derechos, no puede haber ningún tipo de diferencia de ninguna manera y a una mujer se le tiene que permitir, pero no se le permite. Y como os he dicho tantas veces, al mundo del sumo hay que quererlo como es, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, que también las tiene. Y esto de la mujer, pues es malo, evidentemente, nadie lo puede negar. Así que no me extraña para nada que a tu mujer se la lleven los demonios, ¿eh? Con ese tema, porque sí, porque es así. ¿Algún día cambiará? Pues hombre, yo quiero creer que sí. Sí, sinceramente, no tengo muchas esperanzas, ¿para qué os voy a engañar? Pero quiero creer que sí, que algún día alguien reformará el mundo del sumo y dirá, señores, hay que cambiar esto, esto, esto y esto. Y una de las cosas será la presencia de la mujer sobre el logio. Pero, ahí ya entramos en temas religiosos en los que yo prefiero no mojarme porque son temas, las creencias religiosas son muy particulares. Ahí ya no puedes dar tu opinión porque tu opinión choca frontalmente con la opinión del del frente. Entonces es mejor no opinar de ciertas cosas porque tú no vas a tener razón. Hay cosas, siempre digo que hay cosas de las que es mejor no hablar, dos de ellas son religión y política, porque ni tú vas a convencer al de enfrente ni el de enfrente te va a convencer a ti. ¿Para qué? La otra, para mí, es el fútbol. Es mejor tampoco hablar de fútbol y eso que ayer hablamos de la Superliga, pero, de todo el lío ese, de la Superliga, pero es mejor tampoco hablar porque no voy a convencer al que no piensa como yo. ¿Para qué? Dice Marcos, quizás es uno de los motivos de no ser olímpico ni en su país como deporte de exhibición. Es que es una de las razones, evidentemente, y de hecho el sumo amateur empezó siendo solo masculino. Bueno, eso también pasa con muchos deportes. Es verdad que en la mayoría de los deportes es más la presencia masculina que femenina. Cada vez se está metiendo más la mujer en el deporte, cosa que me gusta, que haya cada vez más mujeres en el deporte. Y para mí hay deportes que son más masculinos y otros que son más femeninos. A mí hay deportes que me gusta verlos en femenino y otros que no, que me gusta más verlos en masculino. Pero eso es para gustos de cada uno. Bueno, ahora, al principio el sumo solo había competición masculina y poco a poco, y sobre todo porque el sumo quiere llegar a ser olímpico. Lo tiene dificilísimo, pero su aspiración es llegar a ser deporte olímpico, es por lo que lucha. Y esa es una de las razones por las que se incluyó la competición femenina ya desde hace unos años en los campeonatos del mundo y en todo tipo de campeonatos de sumo amateur, la presencia de las mujeres es prácticamente obligada. No se entiende que no la haya, no se entiende para nada. Hay competición femenina siempre. Así que, bueno, pues hasta aquí esta nueva edición de la historia del sumo. Hoy hemos repasado los años 81 al 83. Espero que os haya gustado. Volveremos más adelante con más días, más años de competición. A partir del año 84 ya con Shionofuji. Puedo decir, a toda máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!